Pero déjenme que empiece pidiendo perdón, pidiéndole perdón al ejército de contratados precarios, becarios, pasantes, planes, a todos esos que están hoy sufriendo y llorando en su casa porque no saben si llegan al 31 de agosto o si como todo parece indicar quieren venir de nuevo por la cabeza de los más pobres, por la cabeza de los más desprotegidos. Yo quiero pedirles perdón por la desatención del gobierno. Quiero pedirles perdón porque a los medios no les calienta este tema. Yo quiero decirles acá y con la cara de un sol que nosotros reclamamos por todos y cada uno de los precarios reclamamos para que no se caiga un solo contrato, reclamamos para que no haya un solo puesto de trabajo perdido. Y lo decimos claramente, y decimos claramente también, no hablamos solo de los afiliados al CEP. Nosotros reclamamos que no se toque absolutamente a nadie. Pero no parece calentarle a nadie que nosotros tengamos un ejército de 7.000 compañeros entre contratados, becarios, pasantes, monotributistas, perdón en mera guasada, que están hoy con el culo en la mano porque no saben si lo echan a la mierda o no. Nosotros estamos en la calle desde el mes de abril y estamos reclamando en primer lugar por las dos reivindicaciones principales de hoy. Primero, para que no se caiga un solo puesto de trabajo en el Estado de Córdoba. Segundo, clarito, para que se reabra la negociación salarial. Pese a las reiteradas expresiones del gobernador y de los funcionarios, supuestamente nosotros somos ricos, estamos por arriba del inflacionejo. No sé de qué nos quejamos, con sueldo de 8 lucas, de 7 lucas, con precarios de 3 lucas y media, con planes de 4.000, sin embargo somos ricos. Así que clarita, la segunda reivindicación que es la permanente y la que va a seguir, reapertura de las paritales.